Trotar en el sitio, así es como se describen las consultas políticas para formar al gobierno libanés. Las dificultades planteadas ante la formación del gabinete ministerial no parecen tener una pronta solución, más aún con la creciente brecha que separa el movimiento patriótico libre del Partido de las Fuerzas Libanesas. La representación cristiana en el gobierno no es el único obstáculo, ya que la representación drusa es también otra traba que las partes políticas intentan resolver, ya que el bloque del presidente del Partido Progresista Socialista, Wally John Blatt, insiste en que los resultados de las elecciones parlamentarias le otorgan la representación total drusa. Con el regreso del presidente del Parlamento, Nabi Hberri, y el primer ministro designado, Saad al-Hariri, a Beirut, se intenta hacer girar las ruedas del mecanismo para formar el gabinete. Pero esta vez, al compás del fracaso del entendimiento entre el movimiento patriótico libre y las fuerzas libanesas. Fuentes cercanas al primer ministro designado, Saad al-Hariri, informaron que éste afirmó que no renunciará a la formación del gobierno sin importar cuánto tiempo le tome lograrlo, agregando que él no es responsable de las trabas políticas que retrasan la formación del gabinete ministerial, y que había llegado a un acuerdo de hoja de ruta con el presidente de la República, Michel Aoun, para resolver todas sus objeciones, entre las que figuran lo que se acordó denominar la oposición sunita, y son los parlamentarios sunitas que no pertenecen al movimiento El Futuro, y quienes lograron ingresar con fuerza al foro parlamentario. El diputado Hossein al-Hajj Hassan afirmó que la Alianza de Hezbollah y el movimiento Amal ofreció y seguirá ofreciendo todas las facilidades para poder formar el gabinete ministerial, pero las trabas impuestas pueden obstaculizar esa formación. Y mientras el encargado de negocios de la Embajada Saudita Walid al-Bukhari había señalado ante un grupo de pioneros de la comunicación social en el Líbano que visitaban la Embajada, de que el reino no interfiere en el asunto relacionado con la formación del gobierno. Círculos políticos han hablado precisamente de presiones externas y sauditas que retrasan esa formación, asociándola con otra crisis y problemas en la región. En las últimas horas, el encargado de negocios saudita Walid al-Bukhari había cancelado todas sus citas y actividades en Beirut, debido a que se vio en la necesidad de viajar a Arabia Saudita, pero periódicos libaneses habían revelado información de que Riad llamó al-Bukhari con la intención de cambiarlo por otro diplomático en Beirut, hecho que llama la atención sobre esta acción y sus posibles efectos sobre el tema de la formación del gobierno.